Amados, una vez más, bienvenidos. Estoy feliz de que podamos estar en contacto nuevamente por medio de esta página. Realmente ha sido una bendición estas semanas que hemos estado compartiendo la palabra por este medio y espero que tú también te sientas igual de bendecido que yo. ¿Qué te parece si entramos a la reflexión de esta tarde? Recuerda que estamos viviendo nuestra serie Retomando la Fe. La semana pasada hablamos acerca de derribar esos juicios que a veces tenemos y que nos impiden el tener fe en las instituciones, es decir, tener fe en la iglesia, por ejemplo, y nos hemos olvidado de que la iglesia es un lugar donde la gente sale bendecida y sale llena de la presencia de Dios. Así es que el día de hoy vamos a tener un tema que también me parece muy interesante, creer para ver. Ese es el tema del día de hoy. Y quiero invitarte para que leamos la Biblia ahí en San Juan capítulo 11, el verso 40, dice de la siguiente manera. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Es una pregunta. No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Bien, pues es importante reflexionar en este hermoso pasaje. En estos días es muy difícil creer en algo que no vemos o en algo que no hemos visto, ¿no? Hay gente que no cree, por ejemplo, hoy en día en el COVID, en este virus que nos tiene en esta situación, porque no lo han visto. Es como no lo han visto, la gente no cree. Hoy más que nunca está presente esa frase, hasta no ver, no creer. Esta frase nos recuerda a Tomás, uno de los discípulos de Jesús, a quien los demás discípulos le dijeron que el maestro había resucitado. Y Tomás, pues, solamente creía en lo que veía. Él había visto a Jesús crucificado, muerto y sepultado. Entonces, haciendo el uso de su derecho, dijo, hasta que yo lo vea y meta mi dedo en los orificios de los clavos y mi puño en el costado, herido por la lanza del soldado romano, hasta entonces yo no voy a creer que Jesús ha resucitado. Aún no terminaba de hablar Tomás cuando Jesús se le aparece, extiende su mano y le dice, mete tu dedo en el agujero. Le dice, aquí está mi costado, mete tu puño en el costado. Tomás cayó de rodillas llorando y dijo, ahora, ahora puedo creer. Bien, la pregunta que hace este pasaje, no te dije que si crees verás la gloria de Dios, tiene un contexto similar en la historia. Hace cuatro días o hacía cuatro días que un hombre llamado Lázaro había muerto y sus hermanas Marta y María, quienes eran muy amigas de Jesús, están llorando desconsoladas. Jesús les dice a las dos, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces Jesús va hasta la tumba donde estaba sepultado Lázaro y pide que la destapen, dice, quiten la piedra, destapenla. Marta todavía llorando le dice al Señor, Señor, hace cuatro días que lo sepultamos, ya debe de oler mal. Marta vio a su hermano muerto, ella misma lo sepultó, así que lo único que ella podía creer era en lo que había visto. Pero Jesús le dice, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Una vez que remueve la piedra de la sepultura, Jesús manda llamar a Lázaro y Lázaro resucita, vuelve a la vida. Y entonces Marta entendió lo que el Señor le decía. Ella estaba viendo ahora la gloria de Dios, ya no por lo que Jesús le había comentado antes, sino por lo que ahora sus ojos estaban viendo. Había creído en lo que Jesús le estaba diciendo y ahora veía la gloria de Dios. Mientras tú estás diciendo hoy en día, hay que ver para creer, el Señor te dice, tienes que creer para ver. Bueno, mira, en primer lugar debemos entender que la gente ha dejado de creer en Dios. Muchos de los que están escuchando quizás el día de hoy han dejado de creer en Dios. Tal vez tú eres uno de ellos. Mira, a Dios le plazó ser invisible. No te voy a mentir, en ocasiones a mí me gustaría verlo, saber cómo es, me gustaría tocarlo. Quizás eso es un sentimiento que yo tengo, pero es imposible para mí. Yo no puedo verlo y no puedo tocarlo, pero he decidido creer en Él. Aún así entiendo quizás que tú hayas dejado de creer en Dios. Como ya lo dije antes, es mucho más fácil creer en lo que podemos ver. Y aquí hay una pregunta, ¿cómo es posible creer en algo que no puedo ver o que tal vez ni siquiera tengo idea de que existe? ¿Cómo es posible creer en algo que no puedes ver o que quizás ni siquiera tienes la idea de que existe? Bueno, pues para creer debemos cada uno de nosotros retomar nuestra fe en Dios. La fe es estar convencido de lo que no puedes ver. El aire que respiras no lo puedes ver, pero sí puedes sentirlo. Estás convencido de que existe porque lo sientes. Estás convencido de que existe porque llena tus pulmones con cada bocanada, porque oxigena tu sangre y te mantiene vivo. Entonces, puedes creer en el aire aunque no lo veas. Así que la fe es estar convencido de aquello que no puedes ver. Bien, en el momento que tú empiezas a creer en Dios, algo maravilloso comienza a suceder en tu corazón. Algo cambia dentro de ti, la fe se convierte en el motor de tu vida y Dios inyecta en ti una motivación para poder convertir las cosas que quizás verdaderamente sientes o anhelas en tu corazón que sucedan, convertirlas en realidad. Eso es lo que la fe hace en ti, la fe en Dios hace en ti. Así es que yo te invito a que pongas tu fe en Dios y que comiences a practicar esa fe en tu día a día. Practica la fe en Dios en tu día a día. Pídele que te acompañe en las tareas, en tus tareas diarias, en las cosas más sencillas si es posible. Pídele que te ayude, por ejemplo, a levantarte temprano. Y una vez que lo hagas, dale gracias a Dios por haberlo hecho. Si te dedicas a las ventas, pídele que hoy te ayude a convencer a ese cliente que no ha querido firmar el contrato. Dile que te ayude en tus tareas diarias, que te dé gracia para hacerlas, para llevarlas a cabo. Y verás cómo Dios respalda todo lo que tú le pides a través de esa fe. Y cuando hayas visto la gloria de Dios, cuando hayas visto su gloria en las cosas pequeñas, en tu diario de vivir, bueno, pues entonces ahora llegó el momento de pedirle que te acompañe para realizar tus sueños, terminar tu carrera, quizás emprender un negocio, comprar un auto, comprar una casa. Pídele que te acompañe ya no solo en tus pequeñas tareas diarias, sino en todos tus sueños y verás cómo Dios te acompaña en todo momento. Entonces la gente ha dejado de creer en Dios, pero ¿sabes por qué ha dejado de creer en Dios? Porque la fe es una elección. Finalmente nosotros elegimos la fe. Puede ser o no creyente, es decir, puedes creer o no creer el día de hoy en Dios, pero sin duda en algún momento de tu vida tendrás que hacer uso de la fe. Habrá momentos en los que tengas que creer, poner tu confianza, o si quieres llamarlo, poner tu instinto en algo o en alguien. Eso es activar la fe finalmente. Pero lo que sí debemos elegir, es decir, la fe la tenemos que activar en un momento, pero lo que podemos elegir es en quién vamos a poner la fe. Por eso digo que la fe es una elección. Entonces debes elegir bien en quién pondrás tu fe. No vaya a ser que la estés desperdiciando. El poner la fe en Dios no tiene que ver con sentimientos o razonamientos. Cuando tú eliges creer en Dios, todo se vuelve más fácil. La fe en Dios cambia las cosas. Eso tienes que tenerlo por seguro. Poner tu fe en Dios significa aferrarte a sus promesas. No importa qué tan precaria sea tu vida, tu situación. No importa qué tan débil te sientas en este momento. Si tú confías en Dios, Él hará posible tu victoria. La victoria en cualquier cosa que estés batallando, en lo que sea que estés emprendiendo el día de hoy. Poner tu fe en Dios significa darle el crédito por lo bien que te está yendo en la vida. Tal vez lo tienes todo, no careces de nada, pero aún así hay un vacío dentro de tu corazón. Tal vez lo tienes todo, pero dentro del corazón hay algo. ¿Sabes qué es? Es ese vacío que solamente Dios puede llenar a través de la fe. Pon tu fe en Dios y Él va a llenar ese vacío en ti. Y es que no importa si eres rico o pobre, no importa si estás sano o estás enfermo, poner tu fe en Dios es la mejor elección que puedes hacer el día de hoy. Poner tu fe en Dios es la mejor elección que puedes tomar hoy. Así es que por medio de la fe podemos ver que lo imposible se vuelve posible. Puedes ver que lo invisible se vuelve visible. Es más, a través de la fe puedes darte cuenta que lo intangible comienza a tomar su forma y comienzas a experimentar el poder de Dios. Obtienes una fuerza de donde no había fuerza y empiezas a recibir la gracia. O si quieres llamarlo, comienzas a llenarte de la suerte que no tenías antes. Entonces, es importante poner nuestra fe o elegir la fe, poner nuestra fe en Dios, elegir poner nuestra fe en Dios. Así es que el día de hoy yo te invito a creer para ver. Dice el pasaje que leíamos, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Es como si estas palabras te las estuviera diciendo el Señor el día de hoy. Como si Jesús te estuviera hablando frente a ti en esta hora. No rehúyas más a la palabra de Dios. No rehúyas más a la palabra que el Señor te tiene para ti en esta hora. Verdaderamente quieres ver cosas extraordinarias en tu vida. Verdaderamente te gustaría experimentar un cambio radical en ti, en tu familia. Bien, pues es momento de poner tu fe en Dios. Tal vez hay sueños que están enterrados o algún proyecto que está agonizando o muerto. Dios tiene el poder para resucitarlo el día de hoy. Él puede cambiar la situación en tu vida en este momento. Solamente tienes que creer para ver la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios en tu vida, necesitas poner completamente tu fe en él. Creer el día de hoy en lo que Dios puede hacer. La gloria de Dios significa que tu bendición o la bendición de Dios está garantizada para tu vida. Una vida llena de abundancia. Eso es lo que significa ver la gloria de Dios. Tanta abundancia que no podrás contarla. Es más, ni siquiera podrás medirla ni describirla. La gloria de Dios en tu vida te hace estar en paz. Experimentas un profundo reposo en tus problemas, en tus afanes, en tu diario vivir. Y sobre todo, que llega una alegría sobre tu vida que nadie te puede robar. Eso es lo que significa ver la gloria de Dios a través de la fe. Es tiempo, pues, de retomar la fe. No esperes ver o no esperes solamente creer en lo que ves. Debes el día de hoy tener tu confianza puesta en Dios. No creas solamente en lo que ves porque lo que ves es pasajero, se termina, se acaba. Pero lo que no puedes ver es eterno. Así es que pon tu fe en Dios el día de hoy. Cree en Él con todo tu corazón. Él es el único que nunca te va a defraudar. Confía en Él. Es más, si estuvieras 100% seguro de que lo que harás en tu vida será exitoso, ¿acaso no lo harías? Bueno, pues, poner tu fe en Dios es estar 100% seguro de que todo lo que hagas te saldrá bien con Él. Así es que el día de hoy yo te digo, no encontrarás una mejor oferta de confiabilidad que la que Dios te ofrece en esta hora. Y recuerda, debes creer para ver. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. ¿Te gustaría ver la gloria de Dios en este día, en esta hora? Bueno, pues, vamos a poner nuestra fe en Él. Yo quiero invitarte en esta hora para que solamente, solamente dispongas tu corazón en este momento. Y le digas a Dios, Dios, a partir de hoy voy a creer a lo que dice tu palabra. Voy a creer a lo que tú me dices en mi corazón. Y comenzaré, estoy seguro, a ver cambios extraordinarios en mi vida. Deseo que Dios te bendiga. Pon tu fe en Él. Debes creer para ver su gloria. Debes comenzar a retomar nuevamente tu fe y a creer en Dios. Debes comenzar a retomar nuevamente tu fe y a creer en Dios.